¡Vamos! ¡Vive a la persona que está junto a ti! ¡Exalta conmigo a Jesús! ¡Vamos! Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar que todos puedan ver Que todos oigan que Me despida la esperanza La fecha gracia que me ha rescatado Me despida la esperanza La fecha gracia que me ha rescatado La fecha gracia que me ha rescatado Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser Un altar que todos puedan ver Que todos oigan que Me despida la esperanza La fecha gracia que me ha rescatado Me despida la esperanza La fecha gracia que me ha rescatado Cuando vivan, yo lo iban a mí Cuando quieran ser La fecha gracia que me ha rescatado La fecha gracia que me ha ricatado Y como vivo yo Cuando vivo yo Cuando vivan en mí Cuando quiero ser Yo quiero hacer tu luz brillando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!